Él es trabajador pero es mañoso. Es mañoso, fuma droga, fuma cigarrillo. Ok, ay. No era un delincuente. Él es serio pero obligé de que ni su familia lo quiere. En el barrio lo rechazan porque fuma y hasta huelen. Él es serio pero obligé de que ni su familia lo quiere. En el barrio lo rechazan porque fuma y hasta huelen. Él es serio pero obligé de que ni su familia lo quiere. En el barrio lo rechazan porque fuma y hasta huele Pero es serio pero quiere Y su familia lo quiere En el barrio lo rechazan porque fuma y hasta huele Cha, chu-cu-cha, chu-cu-cha, chu-mamá, cha-cha-cha Chu-cu-cha, chu-cu-cha, el hijo de mamá Cha, chu-cu-cha, chu-cu-cha, chu-mamá, cha-cha-cha Chu-cu-cha, chu-cu-cha, el hijo de mamá Ay, mi madre, qué lío, ese vecino mío Pinta de serio y lo que para huelío Ya está decidío, lo sale en contío Ni en su casa saben que el para aprendío y no valío Nah, que se lo pique en la cara Para que ya está en serio y si le dan polvo en los cojales Tiene una maldita moña rara Un par haciendo mueca, mirando los ojos y vive mi mamá En serio pero quiere Ni su familia lo quiere En el barrio lo rechazan porque fuma y hasta huele En serio pero quiere Ni su familia lo quiere En el barrio lo rechazan porque fuma y hasta huele Cha, chucu cha, chucu cha Tu mamá, cha 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 Chucu cha, chucu cha El hijo de mamá Cha, chucu cha, chucu cha Tu mamá, cha 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 Chucu cha, chucu cha El hijo de mamá Ay, que de más que le tiene Que le dé cuidito a tragador, nadie lo mantiene Yo escuché que le dijera Que el alma se puso a play, por eso lo descubrieron Una chay chay, un paquete cuando bebe Para vomitándole aquí praje El tipo no lo quiere ni su maíz El hijo de mamá tiene un bajo que no se le pegue ni firulera El es serio pero quiere ni su familia lo quiere El es serio pero quiere ni su familia lo quiere En el barrio lo rechazan porque fuma y hasta huele El es serio pero quiere ni su familia lo quiere En el barrio lo rechazan porque fuma y hasta huele Cha chucu cha, chucu cha Chucu cha, chucu cha Tu mamá, cha 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 Chucu cha, chucu cha El hijo de mamá Chucu cha, chucu cha Chucu cha, chucu cha El hijo de mamá Chucu cha, chucu cha El hijo de mamá El hijo de mamá Ya, 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 ya ¡Gracias!